comparto un poema que compuse hará unos 18 años subtítulo ofrenda plenito adorar cuando cierras tus ojos pierdo mi rumbo cuando cierras tu boca divago en el mundo cuando cierras tus manos floto en el aire cuando cubres tus oídos dejo de escucharte cuando tapas tu nariz se desvanece en el espacio tu perfume innombrable que impregnó mi memoria en inolvidables noches tus ojos son mi faro tu boca es mi discurso tus manos son mi guía tus oídos recogen mi aliento tu nariz registra el aroma de esta noche vehemente en que dos cuerpos hirvientes el tuyo y el mío en la multiplicación de la sangre y en la consagración del coito se ofrendan revientan se plenitúa